El elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pinguino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pinguino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltándonos bien. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pinguino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pinguino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pinguino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pinguino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora los movimientos muy exagerados. ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pinguino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Rápido! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pinguino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!